¿Qué estamos haciendo? Vamos a grabar un previo de un nuevo proyecto Es una canción dance Se llama I Fly With You O Volaré Contigo Vamos a checar los instrumentos primero Ahí tenemos nuestro Korg Tenemos dos Korg Que potente Nuestro B-Code Para los efectos de voz con el micrófono que está ahí Obviamente el motif Ahí está amigo, lo sacamos Por el momento El programa Es para el estudio Música 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 Vamos a saltar el coro de la chava Música 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 Música